Lo que vimos hoy día ya fue como el resultado de estas colecciones cápsulas Cada marca desfiló su propuesta Lo interesante de esto es darse cuenta que si bien trabajaron un único material Todas las posibilidades que se pudieron ver de lenguaje y diferenciación en pasarela Demuestran cierto que es un material super versátil Y que solo depende de la creatividad del diseñador como enfocarse con ese material El objetivo principal es enfatizar sobre el proceso de observación Y conceptualización de las ideas que son las ideas que son la base para que los diseñadores propongamos Ese proceso de observación es bastante lento Por lo tanto el énfasis se hizo justamente en los conceptos Y lo que vimos acá fue la síntesis, la simplificación de esos conceptos Y se trataba de diseñar envolventes corporales como una forma básica, primaria De constituir vestuario con accesorios Y los accesorios tenían intervenciones textiles Entonces vimos conjuntos, digamos, compuestos por distintas piezas Que tenían que armar un atuendo unitario El encargo fue desarrollar una línea de vestuario para novias En base a referentes de la botánica Tanto micro como macro Para desarrollo de silueta y de intervenciones textiles Y en base a un trabajo de un solo color Desarrollar igual un lenguaje de forma creativa, texturas creativas Que pudieran en el fondo entregar un trabajo de diseño más complejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!